Hoy quiero encontrar dentro de mi una sonrisa Mirando la postal que está sobre aquella repisa Sanar mi corazón y recordar la melodía De la linda canción que cantabas todos los días Instantes que se van son un letargo en mi vida La ausencia no es paz, es un dolor que me domina Me muestra la verdad, quiero un momento de alegría Deseo disfrutar una vez más tu compañía Por eso esta noche voy a rezar tu nombre Y sé que desde el cielo un ángel tú serás Que cuida con desvelo mi alma y mi progreso Sé que nada es eterno, sé que tú no te irás Es duro el proceso, se pierde el aliento A veces no lo creo, siento que es un sueño Pero en mi pensamiento, aún llevo tu recuerdo Y por las noches siento, me viene esa cobija Y tantas que se van son un letargo en mi vida La ausencia no es paz, es un dolor que me domina Me muestra la verdad, quiero un momento de alegría Deseo disfrutar una vez más tu compañía Por eso esta noche voy a rezar tu nombre Y sé que desde el cielo un ángel tú serás Que cuida con desvelo mi alma y mi progreso Sé que nada es eterno, sé que tú no te irás Es duro el proceso, se pierde el aliento A veces no lo creo, siento que es un sueño Pero en mi pensamiento, aún llevo tu recuerdo Y por las noches siento, me viene esa cobija Hoy quiero encontrar dentro de mí una sonrisa Mirando la postal que está sobre aquella repisa Sanar mi corazón y recordar la melodía De la linda canción que de tus labios yo oí ¡Ah!